Excelente oferta que puede estar aprovechando esta semana en su tienda de Walgreens va a ser en productos para su lavandería, se la va a llevar por solamente un dólar con algunos centavos que puede ver este precio regular tiene casi 13 dólares chicas así que paren de pagar precio regular por sus productos para su lavandería comiencen a ahorrar dinero súper facilito utilizando solamente su celular. Para aprovechar esta excelente oferta tienen que tener una cuenta en esta tienda que es de Walgreens así que si aún no tienes una súper facilito solamente descárgate esta aplicación que es de Walgreens solamente te van a pedir un correo electrónico y un número de teléfono ya que en esta aplicación van a encontrar los cupones digitales que les voy a estar compartiendo solamente lo primero donde dice cupones para enviarlos a su cuenta. Primer cupón que vamos a estar utilizando para esta oferta es este de gasta 25 dólares que casi todas tenemos este cupón en su aplicación y te van a estar regresando 7 dólares en Walgreens Cash que es dinero de esta tienda. Cabe de mencionar si alguna de ustedes tienen algún perk en papel adicional como estos pueden también estarlos utilizando para recibir doble recompensa así que puede utilizar uno en cupón digital y uno en papel. Así que vamos a comenzar estas ofertas comenzaron a partir de ayer domingo abril 21 y terminan sábado abril 27 así que estos productos de Downey están en una promoción que nos indica compra dos y te van a estar regresando una Catalina o un Registry Award como ustedes los conozcan de 5 dólares. Para las personas que no tienen idea que es una Catalina o Registry Award son cupones que recibimos por diferentes ofertas en esta tienda en este caso es un cupón del fabricante que te van a estar regresando y ustedes lo van a poder estar utilizando en una segunda transacción en cualquier producto que necesiten. Así que vamos a estar agregando este Downey que es el de 88 onzas por el precio de 10 dólares con 99 centavos para este tenemos este buenísimo cupón digital que es de 3 dólares así que agreguen este cupón no se les olvide de oprimir en el signo de más para agregarlo a su cuenta. Para completar esta oferta también vamos a estar agregando estos Downey Unstoppable que son estas perlitas de 13.4 onzas que está en oferta por 10.99 y también tenemos un buenísimo cupón de 3 dólares así que agreguen este cupón. Para llegar a los 25 dólares chicas vamos a estar realizando la oferta de los Oral Bay y el Crest esta semana está compra dos y te regresan una Catalina de 3 dólares así que van a agregar el cepillo Oral Bay que está al precio de 3 dólares y para este vamos a estar utilizando este cupón digital de 1 dólar así que no se les olvide agregar este cupón a su cuenta para completar la oferta del Oral Bay y el Crest vamos a agregar también una pasta Crest por el precio de 3 dólares y para esa también tenemos un cupón digital de 1 dólar así que también no se les olvide agregar este cupón estos serían todos los productos total por sus productos serían 27.98 antes de cualquier descuento no se les olvide ingresar su número de teléfono al momento de estar listas para pagar tenemos un total en cupones digitales que son 8 dólares después de que usted ingrese su número de teléfono le quedaría pagar a usted en la caja 19.98 si esta sería tu primera vez eso es lo que van a pagar de su bolsillo si han realizado otras personas si es que ya han cuponeado en esta tienda si tienen Catalina pueden estar utilizando para bajar este total y van a recibir 15 dólares en recompensa que sería 7 dólares por gastar 25 5 dólares en Catalina por los Downey y 3 dólares en Catalina por los productos Crest y Europe quedándole su compra por todos estos productos por solamente 4 dólares con 98 centavos chicas o solamente un dólar con 24 centavos por producto así que esta es una excelente oferta que no puede dejar pasar esta semana en su tienda de Walgreens así que mucha suerte si realizan esta oferta